Unas llaves pasando por un lado de mi rostro Y unas uñas intentando arañarme los ojos Una foto de nosotros estrellándose en el piso Los detalles que te di, los avientas al pasillo Y eso pasa cada vez que tú y yo discutimos Y estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto, que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pide disculpas, porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento, le damos un final Haciendo el amor Y como me duele chiquita Pero no más que a ti Eso pasa cada vez que tú y yo discutimos Ya estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto, que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas, porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento, le damos un final Haciendo el amor Perdón, perdona si te duele lo que digo Pero ya no puedo estar así contigo Amando al enemigo Amando al enemigo Amando al enemigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dices que algo está pasando, que ya nada es igual Porque ya no hay mañanas que te haga desayunar Un café con sus galletas, eso es si bien te va Y en las noches siempre compra, ya no te quiere preparar Si sale en el fin de semana, que se enoje es normal Para todo pone cara, de que algo huele mal Dices, miras en su rostro, que algo quiere platicar Se le queda entre los dientes y nunca lo puede sacar Si piensas que te está engañando, deja ya de alucinar Te voy a dar este consejo y con el tiempo se le pasará Y mándale un día te extraño, de mensaje al celular Como con un pintado, ese de atadora Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces, que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si le va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ya me hablaste mucho de ella, y hoy te voy a demostrar Donde es que está el problema, y eso no te va a gustar Que le pongas para el gasto, no es toda su necesidad Ella lo que necesita, es el consejo que te voy a dar Y mándale un día te extraño, de mensaje al celular Con un corazón pintado, ese de atadora Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces, que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si le va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ella lo que está esperando, es que le digas te amo Debes ser cuando Debes ser cuando Eso es todo lo que necesitas Debes ser cuando Debes ser cuando Debes ser cuando Hoy veo en las ventanas de tu alma Unas manos que me dicen tócame Y aunque digas lo contrario ven tu cara Unos labios que me dicen bésame Ya los días han pasado y en tu casa Están felices porque estás lejos de mí Y a día yo te lo dicen en la cara Que soy un buen futuro para ti Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime Solo dime Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Por mires preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Ya decídete chiquitita Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime Solo dime Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Dormiré preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Te sigues sin mí Te sigues sin mí Te sigues sin mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un objeto desechable para verte muy feliz. Y darle celos a quien tienes en tus brazos esta tarde. Si tan solo eso fue, un objeto desechable. Aún así quiero decir, que este objeto supo amarte. Hoy no más latente mi amor. No sé qué parte no entendí. Si al principio no dejaste, este daño te hizo sufrir. Y aún así no lo olvidaste. Tan solo dime si eso fue, un objeto desechable. Para verte muy feliz. Y darle celos a quien tienes en tus brazos esta tarde. Si tan solo eso fue, un objeto desechable. Aún así quiero decir, que este objeto supo amarte. No puede ser así. 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 Sin miedo a equivocarme no, sin miedo a equivocarme. Que eres hasta incomparable. Dulce, comprensible, sencilla, encantador. Bonita y además de figura hermosa, tú eres Es el ejemplo de una diosa Y como siempre en todas las cositas buenas Hay un pelo que resulta inevitable Y aunque sé que toda tu vera es tan bella Entre tú y yo existe un pequeño detalle Tu defecto es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Si te hago el amor no es porque quiera Te lo hago solo por pura decencia Tal vez fuera de la cámara es perfecta Pero dentro no me engruesas ni una vena Ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca Para ser sinceros cuando te hago mía Pienso en otra Hoy no más latente mi amor No hay otro mija Y como siempre en todas las cositas buenas Hay un pelo que resulta inevitable Y aunque sé que toda tu vera es tan bella Entre tú y yo no existe un pequeño detalle Tu defecto es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Si te hago el amor no es porque quiera Te lo hago solo por pura decencia Tal vez fuera de la cámara es perfecta Pero dentro no me engruesas ni una vena Ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca Para ser sinceros cuando te hago mía Pienso en otra Pienso en otra Pienso en otra Pienso en otra Música ¡Gracias! No puedo vivir la vida entera deprimiendo el sentimiento que no me deja dormir Tengo que sacar fuerzas del alma para que no se me vaya sin que sepa que esto es loco desde que la conocí Tengo que dejar de ser cobarde para buscar el instante en que le pueda yo decir Que su mirada me intimida, que el hada me aniquila, pero que le tengo que decir Que me vuelve loco con su mirada, me gustaría que me ayudara y contestar una pregunta que le va a hacer mi corazón Si quisiera ser mi novia, mi vida le daría, es el amor que soñé, me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia, amor le sobraría Dios mío, dame el valor para decirle que ella es el amor que soñé Tengo que dejar de ser cobarde para buscar el instante en que le pueda yo decir Que su mirada me intimida, que el hada me aniquila, pero que le tengo que decir Que me vuelve loco con su mirada, me gustaría que me ayudara y contestar una pregunta que le va a hacer mi corazón Si quisiera ser mi novia, mi vida le daría, es el amor que soñé, me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia, si quisiera ser mi novia, mi vida le daría, es el amor que soñé, me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia, si quisiera ser mi novia, amor le sobraría Dios mío, dame el valor para decirle que ella es el amor que soñé Si quisiera ser mi novia, novia, amor le soñé, me dolería si se me fuera Dicen que te han visto llorar, que te atormentan los recuerdos y no puedes más Que estás arrepentido y sueñas con regresar, la verdad no me importa Para mí falleciste ese día, cuando dijiste adiós Cuando flore de rodillas, que no te fueras por favor Así que no me pesas a ver, estas noches tan largas y te sepan ayer Encima te mereces por reírte de mí, por restregarme el desprecio y hacerme sufrir Por matar el amor y mirarme a la cara, ya no quiero saber de ti Y eres historia olvidada De nada servirá que vengas a llorar, que grites y me digas que te matarás Cuando murió el amor, moriste tú con él y en una tumba fría descansan en paz De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, y aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima De nada servirá que vengas a llorar, que grites y me digas que te matarás Cuando murió el amor, moriste tú con él y en una tumba fría descansan en paz De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, y aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, y aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima Es necesario que me digas la verdad de lo que sientes Aunque me duele el alma y se me quiebre mil pedazos Recinto que este es el comienzo de un adiós que es para siempre Y es necesario que se muera esta paredza que nos une Por mi bien y por tu bien es conveniente que rompamos Este silencio frío y cruel que nos ató de pies y manos Si tienes que decir adiós Yo no te culpo si en tu corazón no existe ni una gota de amor Decir adiós no es un error Es de olvidir encadenados y alimentados del rencor Decir adiós Será la dosis que nos cubre Un solo golpe y por completo este dolor Decir adiós es lo mejor ¿Para qué seguir fingiendo? Si desde hace mucho tiempo dejaste de sentir amor Si tienes que decir adiós Si tienes que decir adiós Yo no te culpo si en tu corazón no existe ni una gota de amor Decir adiós Decir adiós Es lo mejor Es lo mejor ¿Para qué seguir fingiendo? Si desde hace mucho tiempo dejaste de sentir amor Decir adiós 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 Me partiste el corazón y de pedazos tuyos No sé qué voy a hacer porque es tan cruel el dolor Que corre lentamente poco a poco dentro de mi interior Tanta la belleza que está dentro de mí Que yo lo toquí y yo solamente por ti No sabes todo el daño que causaste tan adentro de mí Nada me consuela porque todo te entregué Pero mi amor es suficiente En qué diablos te fallé Fue lo mejor que me equivocaste al hacerme sentir Que era el amor de tu vida y que me pasaría dentro de mis días Adorándote solo a ti Fue lo mejor que te equivocaste con mi corazón Y que nunca pensaste engañarme Pero hoy es muy tarde mi cielo Has partido mi alma en dos con tu desamor Música Nada me consuela en dos con tu desamor Nada me consuela porque todo te entregué Que equivocaste con mi corazón Y que nunca pensaste engañarme Pero hoy es muy tarde mi cielo Has partido mi alma en dos con tu desamor Música Perdona que lo diga Así nada más Pero no puedo seguir lastimándome más Perdona que lo diga Así nada más Pero no puedo evitar Preguntar si esto es amar Cada día se hacen las peleas más frecuentes Que antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre Si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho Que algún día acabará Música 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 Cada día se hacen las peleas más frecuentes Música Que antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre Si esto no es costumbre Si en realidad sabemos amar Música Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho Que algún día acabará Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre Si esto no es costumbre Si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho Que algún día acabará Música 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 Música